¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Desde marzo, los museos permanecieron cerrados ante las medidas sanitarias impuestas por el Ministerio de Salud al inicio de la cuarentena. Pero esta semana, diferentes museos ubicados en la capital han reabierto sus puertas para volver a recibir las visitas del público, implementando nuevos sistemas de funcionamiento adaptados a las exigencias necesarias para evitar la propagación del coronavirus. Entre los museos disponibles para visitar en la ciudad de Asunción encontramos el Museo Nacional de Bellas Artes, que ofrece un recorrido histórico al desarrollo del arte en Paraguay, al igual que otras etapas artísticas ocurridas en diferentes partes del mundo, a partir de cuadros, esculturas y otras piezas. El espacio, que fue inaugurado en 1909, puede ser visitado de martes a viernes, de 8 a 17 horas y con agendamiento previo. La Casa de la Independencia. Desde este lugar se gestionó la libertad del país en 1811. En su interior se encuentran pertenencias de los próceres de Mayo, Fulgencio Llegros, Caballero, Rodríguez de Francia y Turbe y más. Además, hay obras de arte alusivas a ese suceso. Muebles, pinturas y retratos de la época. El lugar puede ser visitado de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con un máximo de 10 personas por turno. El Cabildo. Un edificio histórico que alberga una serie de exposiciones que se renuevan constantemente, todo referente al arte, fotografías, libros, cuadros, piezas y artefactos de la cultura indígena. Cuenta además con un mural de fotos de los artistas más importantes del Paraguay, tanto de baile, canto, actuación y literatura. Para visitarlo se debe agendar con anticipación. Podrán ingresar un máximo de 5 personas por vez, junto al guía de turno, de lunes a viernes, entre las 10 de la mañana y las 15 horas. Estos son espacios donde la gente pueda acceder a otras formas de expresión e interpretación de la realidad que no son habituales. El arte tiene la capacidad de sacar a las personas, aunque sea por un momento, de su propia realidad cotidiana. Además de agendar previamente las visitas, cada uno de los interesados deberá cumplir los protocolos sanitarios establecidos, como el lavado de manos antes de ingresar, la utilización de tapabocas y respetar la distancia necesaria entre los presentes. ¡Gracias!